No creo nosotros ya estamos acostumbrados a lo que es la seguidilla de partidos, pero por mi parte estaba muy bien de que haya amistosos de la selección porque nos va a servir de mucho, creo a todos nos va a servir de mucho y también al entrenador que va a tener la idea de quién es convocar dentro del campo de juego también y no a nosotros nos va a venir bien, más que todo nos va a servir para ganar experiencia también y Dios quiera que nos vaya bien en estos partidos. Sí, el objetivo es traer las tres unidades, seguir sumando ya de a tres puntos y no perder más puntos de visitante también. Creo nosotros tenemos que corregir algunos errores que hemos estado fallando en cada partido y lo importante va a ser que lleguemos bien el día de mañana podamos conseguir esos tres puntos donde ya no podemos perder y seguir escalando para estar ahí arriba en la tabla. Sí, si me toca jugar en esa posición sería prácticamente cambiar el funcionamiento, pero yo por mi parte si toca jugar en esa posición yo voy a aportar como siempre lo he hecho y no Dios quiera que mañana sea un buen partido y podamos ganar. Gracias. 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 Gracias.